Señoras y señores, grábenme muchachos, paren las prensas por favor, que apareció el señor X diciendo por qué no va a participar en la consulta popular de revocación de mandato. Como el señor X es el patrón de muchos comunicadores y muchos políticos, presten atención a la línea que está dictando. Esto es lo que circula en redes sociales. Claudio X. González, el padre de la putrefacta Alianza Priandrede, se expresa así. Sí. Buen día. Muchas personas me preguntan si deben o no participar en la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Respeto la decisión que cada quien tome y de manera también respetuosa expreso mi opinión. Yo no participaré en la consulta por 10 razones. Uno, porque el presidente fue. No, 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 no pretendo que se chute usted las 10 razones. Me llama mucho la atención, Manuel, que se sienta Juan Camanei, como dirían en el barrio, se sienta literalmente el patrón. Mucha gente me pregunta si deben participar. Y quién es Claudio X. González para decirle a esa gente si participar o no? Pues en efecto, el patrón, el que dicta línea. Mucha gente me pregunta. Me tiro por la ventana, Manuel. Y este no es el tema central, pero escucho tu opinión, porque creo que lo lo convirtió así como en una bombita de gas lacrimógeno para que todo mundo le mentara a la madre. Mientras lo importante lo estaba dictando a los tres partidos políticos que forman parte de la de la alianza Priandrede. Pero primero tu opinión sobre estos videítos que ya está aprendiendo a circular también Claudio X. González. Sí, pues qué grave de estar la situación de la gente que le pide consejo de política a Claudio X. González, no sé para empezar, pero pues los videos son están llenos de lugares comunes. Es como un resumen, eso sí, de todas las consignas que ha entablado la derecha mexicana contra la revocación de mandato. Es como una síntesis de ese asunto. Y a final de cuentas, pues Claudio X. González representa eso, a la síntesis de los intereses oligárquicos del régimen neoliberal que saquearon al país a manos llenas durante varias décadas. Y que pues es casi un manifiesto estos 10 puntos que él plantea para no votar contra la o no asistir a la consulta de revocación de mandato. Este es casi un manifiesto de la derecha mexicana en contra del cambio de régimen político que ha encabezado López Obrador de 2018 a la fecha. Entonces, pues la verdad es un planteamiento pues sin ninguna idea novedosa, lleno de lugares comunes, con varios ahí adjetivos que no van a ningún lado, nada más dice que no hay que hacerle el juego a López Obrador, ¿no? Básicamente ese es en lo que se podrían resumir sus 10 puntos. Lo que diga López Obrador hay que llevarle la contraria porque estamos en contra de López Obrador y todo lo que él representa. Ese es básicamente el planteamiento. Entonces, pues me parece muy precario a varios niveles. Ahí hasta da por sentado que va a seguir en la presidencia de la República después de 2024, que se va a mantener en el poder cuando no hay elementos para sostener esta situación. Entonces, acaba todo a donde siempre van a dar los argumentos de Claudia X. González. Entonces, propaganda y retórica baldía sin ningún contenido, sin ninguna sustancia y que lo único que busca pues es llenarle el oído a un sector de la población que se identifica con este aspiracionismo fifí o este dogmatismo aspiracionista fifí, como yo le digo, que tiene ya ideas muy claras y muy contundentes sobre su rechazo a López Obrador y no van a cambiar de esa postura. Entonces, pues a ese sector de la población es a quien va dirigido el mensaje y a lo mejor ahí sí puede encontrar cierta resonancia, ¿no? Con una minoría que piensa igual que Claudia X. González y que se ha convertido pues en un articulador de la derecha mexicana en varios frentes, ¿no? O sea, es decir, el peso que ha tenido dentro de la política pues se debe al poder del dinero con el que ha cooptado a comunicadores, ha construido organizaciones a su imagen y semejanza, pues para promocionar las ideas de una élite empresarial que le hizo mucho, mucho daño al país y que hoy pues siguen sin poder conectar con los sectores populares y eso lo vimos también en la marcha esta que organizaron el domingo pasado, ¿no? Oye...